hola qué tal mis amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más cómo están espero que se encuentren muy bien miren ustedes pues yo ya voy a empezar a grabar aquí adentro y como ustedes se dieron cuenta la vez pasada de que mi mamá me quitó esto de ahí ahora lo tiene que poner ahora me ha castigado miren ustedes porque dice vos me lo quitaste vos me lo tienes que poner de llave como es entonces va a empezar a colocarlo porque como les digo pues no ahorita no lo estoy poniendo lo que yo le dije que si quería grabar o quería que yo que que yo esté ahí colgarlo ahora primero si no colgas lo colgaste de la mitad ahí déjalo ahí déjalo y por eso por eso si te sobró más una punta y le hubiera dado y después sólo lo volvés a quitar de en medio o cada la raza en la mitad cabalito cabalito también que tengo cuenta lo bueno es que no quitaste los claudia si no hubiera costado más volverlos a colocar otra vez bueno como no se sabía nada pues ahorita así como les digo ya ahorita me voy a volver a instalar otra vez por acá y pues este espejo este espejo no yo no lo tenía ahí mamá saber que no puso aquí yo dije que la sandra cuando se vienen para acá y ahorita estoy revisando los vídeos de donde mi mamá estaba grabando aquí que lo vinieron a grabar pues donde me estaban quitando esto pero está arrugada no lo que pasa que fíjense que ahorita que cae agua ahorita que llueve pues cae agua y como ajá y como por eso se puso esta lámina aquí cruzada porque igual el agua ya no sabrán o que caen la pared y en la pared cae ahí es donde se también como la lámina está como oxidada ajá y cabalca de todo porque me costó sacarle todas las listas que tenía aquí ve donde lo estaba lavando me costó sacarlo fíjate y por eso que ahora pero vamos a tener que quitarla seguido pero cuando ya comience a llover y ni solo que es blanca y blanca ajá mal había sido una negra una café no porque no se mira bien y como voy a ver no porque el blanco tiene que ser porque tiene que resaltar también cuando hago maquillajes o algo porque si es un fondo negro se tendría que ser con más luz y con cómo se llama más más intensidad pues en cambio el blanco ayuda para ponerlo bien ahí está ponele un ahorita te voy a decir yo aquí era donde cabal estaba masticado creo que aquí está el primer clavito no sé si yo creo que así se puede sacar pero yo creo que mételo en este que no lo pude sacar me costó aquí yo creo que ahí metelo manda metiéndolo para que se quede ahí voy porque tenés un yotas yo no tengo uno ahí ve lo que pasa que como que cabal quedó lo hito y cabal ahí quedó el como se llama el 50 citó ahora este lado sí sí más o menos aquí si lo tienes que jalar porque no va aquí si no creo que entre el oito pero tiene aquí si tiene el clavito pero bien mételo y jalarlo y luego y luego como se llama vamos a ver nos vamos a ahorrar el otro clavito ya nos vamos a ahorrar tenemos que voy a en el flash ahí está vamos a hacer la cortina cuando la rompamos lo bueno que es de una orillita ahí está entonces ahí tenemos a mi mamá que está componiendo esto pero se metió bien así se metió bien si cabalito sí y ahora que los clavitos y ahora ahora es de abajo también esté hasta abajo que le pone la otra ahorita primero es en medio primero es en medio en medio del nombre medio pero de abajo es pero mira ahí es un medio escalado para abajo pero ahí pero aquí en medio no teníamos no tenía pero ahora sí que ponerle pero aquí sabe si va a entrar porque yo admiro que está fundido no pero no obviamente no tiene que ser una fundición mamá ahí lo metiste en la fundición por eso al ladito de la fundición ahí mételo no ahí no ahí no al otro lado ay dios mío aquí al ladito de este lado de porque se tiene más espacio para acá que para no mucho mucho al ladito de la fundición mamá no ahí no está fundido vaya por eso al ladito cabal está ahí mira si por ahí vaya por ahí ahí jalalo y ahí meterle el cómo se llama la tachuela y no ahí era pero no ahí te dije yo ahí te dije yo aprovechan de mi nobleza ahorita sí jalalo jalalo para la orillita y bueno yo estoy grabando porque mi mamá me dijo que mejor grabar yo y qué pero saber si llega mejor hay que poner otro y bajó ahí jalalo porque como hay veces que cuando estoy grabando hay aire y ahora de este lado ahí está ahí está ahí está ahí está el tiburón el tiburón ahora de este lado ahí quedó si cabal ahí quedó estirada no había clavo ahí bien no pero ahí sí meterle el otro día bueno entonces ya quedó otra vez mi estudio y se miraba la bomba en el espejo aquí que otra vez mi estudio de maquillaje fíjate que ahorita iba a hacer no no creo bueno ahí está entonces así fue como no porque mamá pues para que se vean para que se vayan acostumbrando pues entonces ya quedó aquí mi justo dice aquí justo a tiempo ahí dice just relax 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 personas justo a tiempo que te tendrías que relajar no ahorita y ahorita lo que tengo que hacer es volver a traer mi aro de luz y aquí compongo todas mis cositas eso y como que has tirado así que así quedó va que no quitaste esta de aquí también porque este como ya está el sol va entonces como ahí la lámina tiene oídos entonces para desde que esté al quitar esto pega bien el reflejo de los oídos hoy al día entonces por eso yo sí lo quería quitar pero ya había ido mejor este cuando ya la ve esta vamos a ver cuál otra voy a poner aquí voy a quitar esta ajá pero como la que más servía era esta y yo siempre dije si el dios quiera que el pase y yo la voy a quitar pero yo la voy a volver a poner dijo porque como también hay veces que la sandra ella viene aquí ella se arregla y todo pues dije yo pues que quede esto aquí también va pero ya gracias a dios pues aquí está que el vino a través y estoy de regreso por eso y él me dijo que lo íbamos a volver a poner porque él iba a volver a retomar otra vez su puesto donde él este hace maquillaje así es sí porque como aquí es donde me vengo a encerrar yo también ustedes este a hacer maquillajes pues a mí me gusta hacer eso y pues me vengo a encerrar aquí y ya nadie me molesta yo aquí estoy encerrado tranquilo y todo y es que aquí es una bodega miren aquí está guardado esto del maletín pues son las cosas de navidad esa bolsa verde también eso de esa bolsa la es pasada pues no les dijimos que era y no les vamos a decir que esto había sólo lo sabe la sandra mi mamá y yo qué es lo que hay ahí no es que se diga una cosa que sea utilizable varias veces no lo que sólo se utilizó una vez esta galerita que le decimos nosotros de galera ha servido para un montón de cosas este sirve o sirvió para lo primero fue cuando chato pues él trabajaban al bañilería tenía toda su herramienta él lo todo lo que eran andamios y todo eso fierros y todo eso pues se lo tenía aquí verdad entonces después cuando este ya juan diego consiguió pues se juntó con la cancha de caso con la cancha pues ella gracias a dios fue una mujer este ella como como quisiera decirle yo esté bien bien a lo que él a lo que tuvieran verdad no tenían cosas buenas cuando yo no tenía cosas buenas no tenía nada porque él comenzaba a trabajar entonces pero ella fue conforme ella fue conforme entonces arreglaron aquí tenían bien bonito tal vez ustedes se recuerdan algunos vídeos que juan diego hacía donde había veces que hacía vídeos aquí entonces tenía ya bien bonito aquí bien arregladito va ya después ellos se salieron de aquí ya se pasaron a su casita entonces ya aquí pues ya dejamos nosotros sólo una cama para cuando uno pues recibe visitas yo me vengo para acá o sea que este la sandra también y así ajá y entonces pero siempre tenemos cosas aquí nosotros ajá y tenemos cosas ahora dice el kelvin que él va a ocupar aquí ahora yo voy a ocupar aquí pero más adelante también pues les voy a comentar para qué lo voy a ocupar y ahorita pues ahorita no gracias no gracias entonces pues espero que sean divertidos y vamos a hacer este en vivo y vamos a hacer donde estuviéramos colocando este proyecto más no me lo vamos a hacer así rapidito porque en el en vivo se le pasa la hora uno ustedes de estar ahí esté platicando con ustedes y se pasa la hora pues yo le dije mamá vamos a hacer un en vivo un vídeo no más ya después a ver que si este fin de semana hacemos un en vivo también para y para que puedan estar al pendiente usted yo acabo de venir de la iglesia ahorita ustedes otra vez ya mañana miércoles de ceniza y pues tenemos que estar tenemos que estar en la misa también de miércoles de ceniza mañana la misa va a ser a las ocho de la noche mañana pues que bueno porque ya ha bajado el calor ya no hay calor aunque ahorita en la noche está haciendo calor yo creo que por eso como estaba haciendo frío ahorita hay calor como que eso fue lo que nos dio gripe otra vez yo tengo gripe mañana no se come carne ok mañana no se come carne no vayan a hacer no vayan a pecar bien van a comer bien los muchachos van a comer carne pues que se vayan para el infierno mañana es día de guardar porque como cabal mañana sí un gran castigo porque mañana sí es el día del cariño el del amor y de la amistad y todo eso pero es miércoles de ceniza también y el miércoles de ceniza no se come carne va por eso pero las parejas que son novios cuidadito y los que ya tienen sus esposos y esposas también cuidadito no se quieran ir para el infierno la mentira bueno estamos jugando entonces aquí dejo este vídeo nos vemos en otro adiós